Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy Prieto y estamos en un notición Atentos todos porque PlayerUnknown's Battlegrounds ya está tramitando su salida en Playstation 4 Bluehall está actualmente en conversaciones con Sony El lanzamiento del juego en Xbox One se presume como uno de los mayores aciertos de Microsoft de los últimos tiempos Eso es cierto, su paso por PC está siendo un verdadero frenesí comercial Y es algo que Sony no quiere perderse De acuerdo con Bluemark, los desarrolladores del juego Bluehall Studios Ahora actualmente la Pug Corporation se encuentra ya en conversaciones para hacer una versión del juego Battle Royale en Playstation 4 De este modo el juego sería exclusivo en consolas en Xbox One solo durante unos meses Pues en 2018 el juego vería la luz también en la plataforma japonesa Tal como sucedió con otros títulos como Rise of the Tomb Raider y otros juegos no anteriores De acuerdo con el medio, uno de los mayores accionistas de Bluehall ha comenzado a tramitar el acuerdo Que hará que PlayerUnknown's Battlegrounds salga en PS4 en el futuro Estas conversaciones tienen como requisito que el juego llegue a las tiendas después de la versión para Xbox One Por lo que en 2017 sería algo prácticamente imposible Primero y primordial porque el juego todavía no ha salido en su fase final Por lo tanto se estima que se salga como juego definitivo para finales de año Principios de 2018 pues se estaría hablando para esas fechas Por lo tanto veremos, Microsoft ya sabemos que lanzará el juego en exclusiva para Xbox a finales de año Pero Bluehall está en conversaciones con Sony para introducir la versión final de PlayerUnknown's Battlegrounds En el catálogo de Playstation tiempo después Así se ha confirmado a Bluemark Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, comparte la información Suscríbete con campanita y síganos en Telegram Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete con campanita y síganos en Telegram! ¡Suscríbete con campanita y síganos en Telegram!